Es un taller en realidad, es un taller, empezó este año, empezó la semana pasada. Los alumnos pueden venir y desarrollar sus propios proyectos y en base a eso, bueno, vamos realizando distintas actividades. El taller es de dibujo y de técnicas artísticas porque vamos incorporando distintas técnicas, digamos, pero siempre el eje principal es el dibujo. Después también hacemos algunas experiencias con otros materiales, con acuarelas, con acrílicos, con lápices acuarelables, con tintas y demás. Y vamos viendo otras técnicas como collage, algo de sellos también vamos a hacer, así que bueno, es un poco experimental el taller. Exacto. Bien, ¿a qué más dirigido este taller? El taller está abierto a todo el público, vienen algunos chicos, gente grande también. También a partir de los ocho años ya pueden participar. No hace falta tener conocimientos previos ni nada de eso, así que... Exactamente, así que el público en general, digamos. Sí, es abierto. ¿Es abierto a esta localidad o pueden venir de otras localidades también? No, creo que pueden venir de otras localidades también, por lo menos no tenemos ninguna especificación sobre eso. Es perfecto. Bien, ¿dónde se está dando este curso, Karen? Este curso se da en el Zoom comunal, estamos todos los lunes de 16 a 18. 16 a 18, perfecto. El contacto, ¿cómo es? ¿Es a través de la comuna, a través del Zoom comunal o a través tuyo? ¿Cómo hay que hacer para anotarse, digamos, para participar de este...? Sí, pueden acercarse a la comuna y ahí los van a inscribir y les van a dar toda la información, no pueden comunicarse, sino también conmigo. Bien, me contabas que también los publican o tienen una página, el tema de los trabajos, o hacen a fin de año, digamos, algún tipo de muestra. ¿Cómo lo manejan a eso? Bueno, sobre las actividades de fin de año todavía no tenemos nada definido. Y sí, yo voy publicando siempre los trabajos de mis alumnos y lo que vamos haciendo en todos los talleres. Bien, perfecto. Bien, Karen, muchas gracias. Y bueno, entonces, ¿hacés la invitación a... Sí, están todos invitados, pueden sumarse cuando quieran, ya sea dirigirse a la comuna o comunicándose conmigo, así que los esperamos.